Tenemos con nosotros a Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, experto en consumo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál sería la situación de estos pasajeros afectados por las cancelaciones, por los retrasos? ¿Cuáles son los derechos del pasajero? Bien, ahora mismo en la situación que se está viviendo de cancelaciones de vuelo, el pasajero lo que tiene es derecho tanto a poder anular el viaje si ya no tiene ninguna razón de poder realizarlo y si la compañía no ofrece ningún viaje o vuelo alternativo. Y en este caso sería igualmente objeto de una indemnización económica. Estaríamos hablando, como hemos escuchado en el reportaje, una indemnización que puede variar desde 250 a 600 euros porque está en función a la distancia kilométrica que haya entre el punto de origen y punto de destino. ¿Está obligada la compañía a facilitar una segunda opción de transporte o solamente en determinados casos? No, está obligada como tal y así está contemplado en la normativa del transporte a nivel europeo y demás. El inconveniente es la falta de operatividad. Una vez que se ha producido la cancelación, por mucho que la regulación legal contemple una serie de derechos, la compañía si no lo cumple nos encontraremos en esa situación de desamparo. ¿Hay diferencia de casos entre que unos vuelos sufran retrasos y otros cancelaciones? ¿Tiene más derechos el pasajero con las cancelaciones? Tiene más derecho con las cancelaciones porque la indemnización es automática por ley. El problema del retraso es que tal y como está configurado, tiene que haber a partir de tres horas de retraso cuando surge el derecho a la indemnización. Hay un primer derecho de atención en función a las horas que van transcurriendo desde que se retrasa el vuelo, pero la indemnización realmente no surgiría a partir de unas tres horas de retraso porque la normativa fue desarrollada por la jurisprudencia, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y entonces intenta asimilar los derechos de los pasajeros en cancelaciones y retrasos, pero todavía hay diferencia. ¿Y qué es lo que tienen que hacer los pasajeros afectados ahora mismo que nos están viendo? ¿Qué es lo que tienen que hacer para poner esta queja? La recomendación inmediata es los propios mostradores de la compañía la pertinente queja a través de las hojas de reclamaciones. Para nosotros resulta muy automático el recomendar esta indicación, pero hay muchas veces que se desconoce. Las compañías tienen la obligación de tener a disposición de los pasajeros las pertinentes hojas de reclamaciones y es la manera más inmediata de dejar constancia de lo que está ocurriendo. Esa sería la primera recomendación que daríamos. Hemos visto también que Bueling ya tenía un expediente, dos expedientes por parte de Fomento. Esta misma tarde decían que es un expediente informativo, por así decirlo, pero si no podría ser sancionador. ¿Qué le puede pasar a la compañía si al final no consigue solucionar esta situación? Bueno, ahí entramos ya en competencias de carácter administrativo efectivamente con el Ministerio de Fomento. Fundamentalmente sanciones económicas y la retirada de rutas. Pues Gerardo Ruiz, abogado de Legalitas, experto en consumo, muchas gracias por haberos acompañado. A vosotros. Buenas tardes.